Bueno familia, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Estoy ahora mismo solita porque estamos despidiendo al Delfín Morales Ya se va en su último día en Ciudad de México, hoy sale su vuelo Y hoy también es el simulacro de terremoto Aquí en Ciudad de México nos han dicho que es hoy a las 12 y 19 Dentro del aeropuerto no va a sonar la alarma sísmica Para hacer pues el procedimiento del aeropuerto Pero me han dicho que saliendo a mano derecha Que es lo que estoy haciendo, me estoy yendo hacia la zona Quedan unos minutitos, ahí sí que suena y ahí sí que es el procedimiento normal del simulacro Y no nos enteramos muy bien como turistas de lo que estaba pasando No sabíamos muy bien qué es lo que estaba sonando Si la alarma indicaba terremoto, que si era un simulacro o si no lo era Entonces fuimos de los últimos en salir de nuestro hotel Voy a ir acercándome, vale, por si acaso No vaya a ser que me lo pierda aquí de charla con vosotros Entonces el problema fue este Que no estuvimos preparados Bueno, si no es extraño, estamos en medio de la calle Ha habido un temblor increíble Increíble, de hecho Se me movía el suelo Estoy temblando ahora mismo Estamos todos en la calle, todo el mundo en medio de la carretera Y yo he salido prácticamente desnudo O sea, he llevado una camiseta en la mano y descalzo Nos han hecho salir Ha sido increíble Yo estoy temblando, de hecho me he asomado porque se estaba escuchando algo Y no escuchábamos bien Y de repente nos han dicho, hay que salir, hay que salir rápido O sea, pero el suelo se movía No, que yo me he apoyado en la ventana y digo ¿Qué pasa? ¿Qué me muevo? Porque nunca hemos vivido una cosa así Espectacular Pues volviendo a la zona de aquí A mí me habían dicho que era nada más salir más hacia la derecha En el propio aeropuerto hay trabajadores que han hecho el simulacro Hay una señora que como habéis visto lleva una pancarta que pone simulacro en progreso Hay personal del aeropuerto que ha hecho el simulacro Y que está ahí, fuera Y está esperando pues a que les autoricen a volver a entrar Pero bueno, han salido de forma ordenada Y se mantienen en grupo De hecho acaba de sonar la alerta, ¿verdad? Madre mía Y por eso está la gente en la calle Mira, se me acaba de poner la piel de punta Estaba temblando en Guadalajara No, no, no Wow Se está moviendo mucho Se está moviendo mucho Madre mía Madre mía, y Alex están en el avión Pero se está notando en el coche Sí, se está notando en el coche Se está moviendo muchísimo el coche Madre mía Mira, es que tengo la piel de gallina Ha sonado la alarma Está temblando fuerte, ¿verdad? Sí ¿Salimos? Salimos Wow Wow O sea, literalmente está 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 todo el mundo parado O sea, es que acaba de pasar hace unos segundos No, no, sigue, sigue Sigue Wow Se está moviendo el coche ¿Qué pasa a los 19? Hostias Se está moviendo de lado a lado Madre mía No, mándale un mensajito a Alex, por favor Por favor Que no se asuste Que no se asuste Es que Alex está ahora mismo en el avión No habrán Se está moviendo mucho O sea, siento el mareo Sí 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 ¿Por qué sigue moviendo? Madre mía Vale Pues No hay cobertura Pero pueden haber réplicas, ¿eh? Sí No, sigue No, sigue Sigue, sigue Sigue O no sé No sé si se esté siguiendo Yo estoy mareado Yo estoy mareado Yo también Yo también Sí Yo estoy mareada también No hay cobertura No hay cobertura Madre mía Nos pasó el año pasado igual a nosotros Aterrizamos y el día siguiente el 7,2 El del año pasado ¿Sí? Sí El del 2017 No, el del año pasado el 2021 Epicentro en Michoacán ¿Qué? El sismológico nacional 6,8 epicentro Vámonos No sé ¿Ya está? Sí Vámonos Vale, voy a cerrar la puerta No hay cobertura, tío No Y se restablecerán las... Madre mía Vale, vale No sé cómo lo habrán hecho en el aeropuerto Porque mi sobrino estaba a punto de tomar su vuelo y de despegar Yo creo que igual lo han notado en el aeropuerto Madre mía Sí, estuvo fuerte No, aquí se sintió... Está todo el mundo fuera Hasta la luz se fue, mire Sí ¿Se ha ido la luz? Se ha ido la luz Sí Se fue la luz por completo ¿No hay luz? No Yo... Es que literalmente He salido a grabar el simulacro Y acaba de suceder el terremoto de verdad Pero es la tercera vez que pasa en el 19 El del 85 fue en el 19 El del 17 también, creo ¿Y ahora? Y ahora esto En el mismo simulacro No sé, parece el número de... No puede ser coincidencia Miren, por aquí también Está todo el mundo fuera Sí Está toda la gente fuera Obviamente como nosotros intentando llamar a sus seres queridos Nosotros acabamos de llamar a Alex Me ha dicho que está bien Que le han retrasado el vuelo Y ya está Pero estoy pensando en... Que por favor no haya hecho daño en ningún sitio Que todos estén bien, por favor Que todos los edificios hayan aguantado Y que sea un susto y ya está Un susto que nos da septiembre Y ya está Es que un día todo el mundo Todo el mundo fuera Me están comentando por el chat Porque estamos en directo Que siempre después de un terremoto Tienes que estar súper alerta de todo Porque como que se activa el cinturón este de fuego Y puede pasar cualquier cosa Nosotros ahora mismo estamos en un hotel En la sexta planta Y nos vamos para allá Madre mía La verdad es que da bastante respeto Creo que nos vamos a cambiar a otra planta Nuestro objetivo ahora al llegar al hotel Es comentarles A ver si nos pueden poner en la primera planta En caso de que haya algún tipo de réplica Salir No corriendo Pero salir lo más rápido posible Porque la verdad es que desde un sexto Bajar rápido en un minuto Pues no Como que no te da mucho tiempo Y... Y al menos eso A ver que podemos hacer en cuanto lleguemos ¿Está bien? Sí, sí No... No... No...